Basta de abusar con juegos incompletos, me cago en los DLC, los season pass, en la concha de... Basta, ya no aguanto más esto, que nos vendan juegos a trozos, a pedazos, a episodios, me tienen las pelotas llenas Antes de un juego de salida completo salía 60 dólares, ahora te venden la otra parte Y yo entiendo que ahora cuesta mucho más hacer un videojuego, a veces cuesta más que hacer una película Pero venderlo en partes, por lo menos venderlo todo entero, más caro y ya está Para eso están los season pass, estarás diciendo las ultimes de Dijon, la definitive Dijon, la entangada de tu tía Dijon Pero la verdad es que da mucha vergüenza, y voy a nombrar mediante los tips que he anotado Cada juego que se va a la mierda con lo que viene siendo los DLC, o que viene incompleto y que da mucha rabia Por ejemplo uno de ellos es el Dragon Ball FighterZ, yo lo compré a 60 dólares con la season pass Porque me pareció un justo precio, ya que esperé mucho a que baje de precio Y que así tendría que haber salido para mí con el season pass, por lo menos 70, hasta 70 te lo perdono Pero no iba a pagar 70, menos con la economía de mierda que tenemos hoy en día, ¿no? Así que la verdad que la dejé pasar, esperé Salió a 60 dólares y dije, ¿por qué no? Me encanta Dragon Ball, pum, lo compro Y una obra de arte, pero ¿qué tiene? Saben que los fans, al ver el juego un pedazo, lo van a querer comprar Se lo van a querer meter en el culo, al Sodapé, ¿entendés? O sea, los trozos en el que está el videojuego, lo van a querer sí o sí, y lo van a pagar 100 dólares de salida Salía este juego con la versión completa, y tuve que esperar a que baje a 60 Un milagro que baje a 60, y no pensaba comprar el juego con 8 personajes menos porque te salía 60 de salida ¿Cómo 4, 8 personajes de mierda vale tan caro? ¿Me estás cargando? Encima, incompleto el juego Ahora con las actualizaciones van sacando mapas, van sacando un montón de cosas Los juegos no, 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 no No vienen completos, me da mucha rabia, no vienen completos desde el primer día Por ejemplo, otro es el Resident Evil 7 Resident Evil 7 salió y ya se anunció la Gold Edition y la puta madre Y que fue una mierda esa Gold Edition, lo que traía, una porquería Y la verdad que no lo recomiendo la Gold Edition, me recomiendo la edición normal Pero no, por ese precio era mejor dejarlo pasar Y la verdad es que dio mucha pena verlo así Verlo en trozos, ver lo que iba a salir el mismo año, una Gold Edition ¿Por qué no lo metían o esperaban a que salga todo completo y lo metían de una? No, quieren dinero, es así Cuando una empresa empezó a hacer eso, todas se copiaron Y lo mismo el Carlos Dutti, que se empezó a copiar del Battle Royale Y inició eso en el Black Ops 4, que no lo voy a comprar ni de casualidad Solamente si vale 15 o 20 dólares Porque es un juego reciclado, otra vez la misma fórmula No me llama la atención, prefiero quedarme en el online del Black Ops 3 Y la verdad que no, no merece la pena para mí pasarse Encima que no trae un modo de historia, obviamente Se centra todo en el online últimamente Y te incitan a pagar el Plus, el God Live Ahora la puta Nintendo Switch se puso online Son todos unos ladrones de mierda Con todo lo que gastan en videojuegos Ahorren y comprense una buena PC y déjense hincharlas Carlos Dutti gana más en micropagos que en sus juegos Es una locura ¿Cómo hay gente que gasta dinero en eso? A ver, cada uno tiene derecho a gastar en lo que quiera Si quiere ir y pagarse una prostituta que vaya, se la pague, no hay problema Y acá pasa lo mismo Lo que pasa es que se abusan con los precios también Y lamentablemente juegan con los sentimientos del usuario Lo que opina el usuario, ellos quieren el dinero Y nada más, ellos te parten el juego a la mitad Ya está, si lo querés pagar, si no, si sos pobre Paga la estanda de addition Y entretenete muriéndote de hambre Hasta que te puedas comprar la versión completa Lo mismo le pasó a un amigo mío Que se compró el Dark Souls Y quería la Prepare to Day El DLC Y no, hasta que se tuvo que comprar el remaster Porque no lo conseguía Y nada, una patada de los huevos Compras un juego remasterizado con un DLC Que te salga acá en Argentina Más de 1300 pesos O sea, es una locura eso Con una PC te lo bajás gratis Pirata Y mandás toda la recalcada Star Wars Battlefront Como los usuarios se pusieron en Rebelde Que es lo que tendríamos que hacer Sacaron los micropagos de ese juego Por fracasos en ventas Y eso me pareció espectacular Es lo que tendría que implementar en todos los juegos Pero en los juegos que ven Que tiene mucho micropago Es porque la gente los compra Lamentablemente La gente que tiene plata Que le chupa un huevo La experiencia del juego Agarra y los compra Como por ejemplo El Assassin's Creed Origins El Assassin's Creed Origins Está lleno de micropago Vos entrás y te podés comprar cosas Que las podés ganar en el juego Jugando horas y horas No Te quita la experiencia Pagás 50 euros de mierda Para no sé Conseguirte mil puntos de experiencia Cosas así Puntos de habilidad Es una vergüenza esto Hasta donde se van los juegos Todo por la plata nomás Y donde está el jugar El romperte el culo Jugando y disfrutando Para llegar a conseguirte Una skin dentro del juego O algo así Se está yendo todo al carajo ya Otra es Red Dead Redemption La edición completa 100 dólares Hay misiones Que no te vienen en la Standard Edition Y que te vienen en la Ultimate Edition Me parece un robo total Yo sé que cuesta un huevo Y que Rockstar se mata Haciendo juegos por los detalles Por todo Una vergüenza eso Y que después los juegas una vez Y no los juegas más Claro Pero ellos se quedan con la plata Hasta dos años después Una vergüenza Red Dead Redemption también Es increíble Como aprovechan del usuario Se cagan en el usuario Y dicen Vení Te voy a cagar el pechito Y se sienten arriba Y te tiran ahí Con el culo Una diarrea que parece Que suena como la campana Del apocalipsis Ah y el Spiderman Como me dolió lo del Spiderman Dije Uy lo voy a comprar Tres DLCs Y van a salir uno por mes Que te costaba sacar el juego Para navidad Insomian Game La concha de tu vida Que te costaba sacar el juego En navidad Pero bueno Saben que es así Y que se lo puedes regalar A tu hijo La versión completa En navidad Lo hacen a propósito 80 dólares No te la puedo creer 80 rodillazos en el culo Como mierda Voy a pagar eso Tengo que vender el culo La D web Como hago digo Y bueno Tuve que comprar La estándar de Dijon Porque no daba más Era una gana De jugarlo tenía Y lo jugué Y lo grabé obviamente También por ejemplo Tuve que esperar un año Para comprarme La edición completa Del Injustice 2 Para obtener todos los personajes Otra vez como 8 personajes más Como el Dragon Ball FighterZ Esperé como un ciruja ahí Que pase el colectivo Que pase el tren Y me llegó la hora Agarré y lo pagué Como 50 dólares Que estaba de oferta Porque estaba 100 dólares Más o menos La versión completa Esperé Pagué la mitad Y me ahorré un montón de plata Pero es una vergüenza esto Como puede ser Yo decía Uh lo voy a poder jugar No Faltaba que salgan Como 3 personajes Y salían después de 2 meses Más o menos Cada personaje No es una aberración esto Lo mismo con Dumball Fighters Es una vergüenza Los juegos no vienen terminados Los juegos no vienen hechos ya Si no tenés internet Este que es lo esencial ¿No? Si no tenés internet Y te compraste una Play 4 O cualquier otro juego Tenés que Comerte el juego Sin actualizaciones Que capaz tiene más bugs Que el Assassin's Creed Unity No podés jugar online Claramente Y encima Si el juego que te compraste En caja Te viene con un código No lo podés canjear La puta madre No lo podés cargar No podés hacer nada Tenés el juego ahí Incompleto El juego Por lo menos Sin actualizar Que te viene capaz Un modo foto o algo No No te viene una mierda Porque vas a tener que esperar Una actualización Es una vergüenza esto Esto Antes ponías el cartucho Te ibas teclavas una paja En el baño Venías y ya Ya está El juego ya lo podías poner ahí Ya está No había que actualizar nada No había que instalar una mierda Ahora sí Ahora tenés que pagar El Playstation Plus de mierda Que anda como el culo A mi no me anda hace días Por la NAT Que la verdad Que tengo que reclamar Encima a los de mi Internet le tengo que romper las bolas Pero en realidad Sony Sony arregla hasta Playstation vergas De una vez Playstation Plus Tiene que llamarse Cuando te Te apretas un grano Te sale la pui Y te arda el culo Bueno Así Así se tiene que llamar Otra es el Mortal Kombat XL Tuve que esperar un año Para comprarme el Mortal Sombra El Mortal Kombat Y nada Ahí si venían todos los personajes Pero la verdad que Decepcionó muchísimo El tener que esperar tanto Otra que tuvo que cerrar Por malas ventas Fue Tentel Games Que despidió a muchísima gente De su compañía Muy mala noticia para mi Yo amo los juegos de esa empresa No todos Pero Muchos de ellos si Yo siempre jugué en la PC A esos juegos Y también los quería comprar En la Playstation 4 Pero Cuando vi que no iban a sacar La última temporada Que no estaba trabajada Dije No Me detengo Paro el carro Y espero un poquito Pero la verdad es que No Me decepcionó muchísimo Y no vendí una mierda Porque se vendía todo en episodio La gente no quiere esperar Entienden La gente quiere comprar Si vos ponés un día de lanzamiento Que va a salir el juego Que salga completo el juego ¿De qué me estás hablando? Si tengo que esperar dos años Como hace Rockstar Que te mete cinco años de espera Vos podés lo comprar Si Está bien Tiene DLC de la mierda Esa tiene versiones Ultimate Edition Cool Edition Pero Vos sabés que tiene todos los detalles Que tiene todo Ya implementado dentro del juego Y eso te da horas de diversión Si yo juego a este juego Detente al Games Un episodio Lo acabo en un día Tengo que esperar Otros meses más Para que salga el otro Ya me olvidé la historia Capo Ya me olvidé la historia ¿Qué hago Mientras Intento eso? Tengo que jugar Los capítulos de antes No Pero si Lo de Dragon Ball Fighter Fue Creo que uno de los robos Más grandes de la historia ¿No? Ocho personajes La música de antes Y van a haber más Season Pass De ese juego Y yo me entero Y yo me entero que tengo que pagar más Por todo lo que Los personajes que van a ir saliendo Tengo que pagar otras Season Pass de mierda La verdad que yo creo que ya estamos En un mal momento Si bien salen juegazos Están abusando mucho Y yo creo que ya estamos en las últimas Y que va a empezar a ser así ya Ya quedó establecido así Uno de los que inició esto fue Microsoft con Con pagar el online Microsoft la cagó ahí Después Sony se copió Y la verdad es que no La 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 Eh Eh Comemelo huevo Ah ¿Quién era Maradona? Y los Assassin's Creed La verdad Últimamente también Están siendo así Una aberración ¿Cómo mierda Pretender que yo Tenga que comprar Punto de habilidad Eh La skin de la De la Que vende OJ En la estación De De tren No No se puede creer Mi consejo es esperar A que estas putas empresas Bajen de precio Los juegos O que con todo lo que te gastas En juegos Que seguramente te habrás gastado Más de 10 mil pesos En juegos Pedazo de friki Joder Como yo Entonces Te recomiendo Que esperes ¿No? La La mejor solución Es esa Porque Ellos cuando ponen en oferta Un juego Venden muchísimo En la Play Store Se vende muchísimo Los juegos Entonces Ellos ven un cambio Ahí ¿No? Hay que esperar Yo sé que dan ganas Pero no queda otra Es como una manera De protestar Y como el Call of Duty Que es uno de los juegos Más repetitivos De la puta historia Y como el FIFA ¿No? Que el FIFA vende Como la Gran 7 Vende muchísimo Y que mucha gente Puede pagar Lo que se le canta A la cola Pero la verdad Es que yo recomiendo Esperar Y no darle el gusto Ojalá que algún día Cambie esto Y que piensen Porque no solamente Tenemos que pagar eso Sino que Hay países Que lo económico No está estable No hay un equilibrio En cuanto al dinero Y se va todo al carajo Y no puedes pagar nada Ya bastante Que Ubisoft Hace juegos repetitivos Hace juegos de mierda Como los Hacen Sin Crick Que son todos iguales Y que ya aburren Y que son Más repetitivos Que ver a alguien Fumando porro Y que encima Te saquen DLC No dale Ubisoft Pónete las pilas Ubisoft Otra cosa es que Las ediciones coleccionistas Ya no vienen completas Hay ediciones Que no vienen completas Vienen muy pobres En cuanto al material Y que te hacen pagar Una banda de dinero Un pastizal Por ejemplo Red Dead Redemption Para abaratar costos No va a poner La edición física Del juego Y solamente va a poner Lo material Lo físico Lo tangible Pero después Ni bola O sea Yo entiendo que Las ediciones coleccionistas Valen mucho Pero si vas a sacarme el juego Cobrame lo menos Entonces ¿Qué me estás cobrando? ¿Ustedes vieron la edición coleccionista De Resident Evil Remake? Del 2 Una máquina de escribir Del año del culo Y encima no es original De ellos De la empresa ¿No? Es de otro lugar Y le pusieron el logo De Resident Evil Y mandaron todo A tomar por culo Así Sinceramente Nada más Es una vergüenza eso ¿Cómo no vas a hacer Tu máquina de escribir Personalizada de Resident Evil? No Ponen un logo de ellos Como si fuese de ellos Y a la mierda Encima te lo venden A casi 800 dólares Que no lo va a pagar Ni Christina Kirchner Con todo lo que se robó Espero que nadie lo pague Y no sea tan idiota Porque esa máquina En Amazon Sale más de 200 dólares Y lo puedes conseguir A ese precio re barato Después te compras el juego ¿Y cuánto sería? 200 350 dólares Te ahorras más de la mitad Es una vergüenza Lo que está haciendo Esta empresa también Son una vergüenza La verdad Red Dead Redemption También trae el juego ¿Qué me importa tú? Abaratar costos Poner el juego igual Dejate hinchar las pelotas No hay gente que Solamente lo compra Después si el otro Quiere vender el juego Lo vende nuevo Si viene nuevo el juego ¿Qué te molesta? Es una vergüenza La misma cantidad de plata Que ponen en Amazon Lo quieren ganar Sí o sí obviamente Todos quieren dinero El dinero saca a veces Lo peor de nosotros Y en este caso Se ve reflejado En el mundo de los videojuegos Con el Dragon Ball Fighter 2 De Spiderman Me parece una aberración Que saquen 3 DLC Encima 3 meses después O sea No es que te sale Uno o un año Para esperar No te sacan Sacan el Los 3 DLC Salen el mismo año Y después te enterás Que Call of Duty Vende más Con su micropago Que los propios juegos Que hacen ¿A dónde nos estamos yendo? La puta madre ¿A dónde mierda Nos estamos yendo? Al riachuelo Estamos yendo Vos estarás diciendo Ah pero Fortnite ¿Qué tiene Fortnite? Fortnite Lo de Fortnite está perfecto Es un juego gratis Está jugando un juegazo gratis Que solamente es online Y por eso Merece la pena ser gratis Porque no tiene Un modo historia Hecho y derecho Tiene modo historia Pero tenés que pagarnos Podés pagar las skins A un precio muy elevado Pero ahí Es perdonable Porque ellos Están haciendo Una obra de artes Ese juego Están teniendo Un éxito tremendo Así que Eso es perdonable Ya lo otro es abusivo ¿Entienden? Y eso es lo que a mí me molesta Y que espero Con el tiempo Podamos solucionar esto Y si no se soluciona A esperar A esperar Espero les haya gustado mucho Nos vemos como siempre En el siguiente video Del mundo de un player Y nada Me voy con los huevos Lleno de ira Se me caen al suelo Me voy a tener que agachar A agarrarlo Porque si no me voy a raspar todo ¿No? Así que espero les haya gustado Y nos vemos En el siguiente video Del mundo de un player Y nos vemos en el siguiente video Y nos vemos en el siguiente video